Por unas botas fue capturado un presunto asesino en serie señalado de matar a mototaxistas a quienes solicitaba servicios de transporte hacia zonas rurales en Rizaranta. El primer asesinato sucedió en Santa Rosa de Cabal, donde el señalado solicitó el servicio de una mujer mototaxista. Una cámara de seguridad muestra que pasan los dos en la moto y luego se devuelve él solo en el mismo vehículo. Más de 40 cámaras de biovigilancia que encontramos sobre todos los recorridos, encontramos la identificación de esta persona y con una característica especial que fueron sus zapatos. La policía seguía sin pistas, pero ocurrió un segundo asesinato de un mototaxista. Solo quedó un video de 30 segundos donde se veía el agresor con las mismas botas. En ambos casos se robaron las motos y todas las pertenencias. Él cometía las lesiones por los costados del cuerpo para asesinar a las personas y posteriormente generaba más agresiones con otros elementos cortopunzantes y contundentes como piedras. En menos de un mes ocurrió otro intento de asesinato. Esta vez el mototaxista se hizo el muerto y fue rescatado por un campesino que pasaba por la vía. Estamos haciendo la perfilación de esta persona con expertos para verificar si efectivamente corresponde una perfilación de un asesino en serie. El sindicado fue capturado pues el mototaxista que sobrevivió pudo bajar la información desde un computador de su celular y ubicar en dónde estaba el sindicado. Y además, mediante las redes, lograron determinar quién era. Logramos ubicarlo en redes sociales con esas, con las características físicas y especialmente por el color de las botas, el tipo de marca, el tipo de suela que nos permitió tener certeza del direccionamiento de la investigación. El capturado quien aceptó los cargos era campesino y pedía permiso para cometer los asesinatos y luego volvía al trabajo. Tenía las botas puestas en el momento de la captura en la casa y encontraron los elementos que coleccionaba de sus víctimas. Después de haber aceptado los cargos por dos homicidios, una tentativa de homicidio y hurto, este sujeto tiene derecho de una rebaja de hasta el 50% de la pena. El sindicado vendía las motos por partes y guardaba en su celular fotos de lo que hacía.